Hola gente, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo video de CryptiNeol en el cual vamos a estar resolviendo el quinto críptico de Daniel Mermelstein. Como pueden ver acá en la pantalla, si saben interpretar los emojis de Crosshair, verán que los primeros dos crípticos de Daniel no los pude resolver por completo. Tuve que pedir ayuda con algunas de las últimas palabras y los siguientes dos crípticos, el 3 y el 4, los pude resolver por completo. Así que ahora con el quinto veamos si logramos desempatar un poco. Vamos a ver cuánto llegamos. Me meto acá en el críptico 5. Perfecto. Uh, esto ya me da miedo. Estuve creando mis propios crípticos de 15x15, probando de hacer unos lo más fáciles posibles para que funcionen como buena introducción para principiantes. Y si hay algo que entendí haciendo mis propios crípticos es que cuando tenés un montón de casilleros negros aislados es porque hay un montón de palabras que se cruzan entre sí. Y esta palabra, esta, 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 con esta, esta y esta. Y cuando tantas palabras se cruzan entre sí, surgen combinaciones de letras que resultan en palabras muy enrevesadas o difíciles de sacar o poco comunes. Así que veamos. Bueno, como siempre les dejo el enlace a este críptico en la descripción. Así que pueden probarlo ustedes. Si no, me ven a mí jugar. No hay drama. ¿Y cómo funciona un crucigrama críptico? Bueno, déjenme que busco una pista que más o menos entienda... Ahí está. Bueno, directamente la primera pista ya tiene un poco de sentido. Entonces, ¿cómo funciona una pista en un crucigrama críptico? Las pistas tienen indicadores. Entonces, esta es una palabra. La palabra uno horizontal es una palabra de siete letras cuya pista es proporcionele traga al campeador y anunciadle. La palabra traga acá es un indicador de que tengo que tomar algo y meterlo adentro de otra cosa. En este caso, si proporcionele traga al campeador es porque tengo que poner al campeador adentro de proporcionele. Y por lo tanto, si el comienzo de la pista es el juego de palabras, entonces el final de la pista va a ser la definición. Es decir, que ahora estoy buscando una palabra de siete letras que signifique anunciadle o algo por el estilo y que se pueda conformar usando este juego de palabras que tengo acá con el indicador de tragar. Podría haber sido al revés. Podría haber sido una palabra de siete letras que signifique proporcionele y que el juego de palabras sea esto que está al final. Pero no es el caso porque ya veo que como traga es un indicador de incluir algo en otra cosa, lo más probable es que esté rodeando los dos términos que tendrían que tragar uno al otro. Entonces, proporcionele en este caso sería dele. Así que dele. Y lo que tiene que tragar, lo que tengo que ponerle adentro, es el campeador. El campeador, si conocen un poco de literatura medieval española, es el sid. Así que si pongo al sid campeador adentro de dele, queda decidle. Y decidle efectivamente significa anunciadle. Entonces, si una palabra que significa proporcionele rodea a una palabra que significa campeador, termino con una palabra de siete letras que significa anunciadle. Si dele rodea a sid, termino con decidle. Sigamos, veamos qué otra pista más o menos podemos encontrar. Quizá priorizando la uno, dos, tres y cuatro verticales, porque ya sabemos con qué letra empiezan. La uno la voy a ignorar porque veo que la uno en la pista dice novia de tres. Así que seguramente tenga que resolver primero la palabra tres antes de saber qué significa esta. Ese tres podría significar otras cosas, pero por ahora voy a suponer que significa esta palabra que empieza con de. Uy, lo peor es que la pista tres dice loquito de veinticinco. O sea que voy a tener que después deducir cuál es la palabra veinticinco para entender esta. Acá en la pista seis vertical tengo brasea al vacío. Y el signo de preguntas muchas veces lo que significa es que la pista es una pista críptica. Entonces no tengo que separarla en dos partes, como haría con una pista de críptico común. Sino que toda la pista es una especie de juego de palabras. Entonces brasea al vacío inmediatamente me dice, bueno, qué palabra puede referirse tanto a brasear como al vacío. Nada, nada, claramente. Nada, nadar es brasear, pero también la nada es un vacío. Si trato de resolver la pista diez, porque al menos ya tengo una D dando vueltas por ahí, y no es tan complicada como la pista cinco, que claramente me dice que resuelva primero la tres y la ocho y yo qué sé cuánto. La diez dice, idolatra con nitrógeno y embellece, para lo cual voy a tener que buscar cuál es la abreviatura de nitrógeno, porque simplemente no la conozco. Así que, nitrógeno, abreviatura. Ah, solamente una N, perfecto. Y acá encontré otra que es más o menos fácil. Acá dice, en la pista diecinueve, contenedor del Tse Tse regresa con prueba. Tse, lo busqué en su momento, creo que es una mosca o una enfermedad, lo busqué recién. Entonces, contenedor del Tse Tse regresa con prueba. Contenedor significa que quizá hay algo adentro de un término, y regresa significa que tenemos que escribirlo al revés. Si yo escribo Tse Tse al revés, me queda Estest. Y ahí adentro, contenido en Estest, tengo la palabra Test, que significa prueba. Así que, tranquilamente, Test puede funcionar ahí. Y justo acá abajo, para componer instrumento, voy a suponer que la palabra componer es un indicador de anagrama. O sea que tengo que o mezclar las letras de instrumento para conseguir una palabra que significa para, lo cual dudo porque son muchas letras y esta palabra tiene cuatro letras, como indica acá entre paréntesis, o mezclar las palabras de para para conseguir una palabra que sea un instrumento, que es lo que voy a hacer ahora, que es arpa. Un arpa es un instrumento con las letras de para mezcladas. Esta pista es similar a una que me había encontrado en un video pasado, en la cual instrumento para locos terminaba significando algo parecido. Y acá tengo la pista 25, que es súper importante en este crucigrama, porque un montón de otras pistas vi que estaban refiriéndose a la 25. Acuden en descreste a ese famoso escritor. A ver, si tengo que buscar un famoso escritor que se parezca a la palabra descreste, inmediatamente pienso en Descartes. Así que Descartes, que entra. ¿Y cómo sería? Porque Descartes es un anagrama de descreste. Descresta, descresta, acuden, no veo por qué acuden, esto estaría acá adentro. Supongo que podría ser Descreste a. La pregunta es por qué Descreste a tiene tres es, y acá tengo solamente dos es. Bueno, por ahora lo voy a dejar tentativamente, quizá no es, quizá sí es. Es un famoso escritor, se parece a algunas cosas de la pista, después veré qué significa. Sigamos entonces. Y acá me dice, en la 5, si buscando algunas otras pistas que signifiquen algunas cosas parecidas, acá dice, piel amigo de 3, tiene punto amplio de barriga. Y me dice que son dos palabras, 6 letras y 5 letras con 8 verticales. O sea que acá tengo que poner las primeras 6 letras, y después en la 8 vertical tengo que poner 5. Y si tengo una N acá, y estoy pensando en un espacio de filósofos cercanos a mi idea de Descartes, Francis Bacon tendría que estar. No dice 25 acá igual, en esta pista no dice 25. Y no sé por qué Francis Bacon sería punto amplio de barriga. Bueno, ya volveremos a eso en algún momento si podemos. Esta 27 también es bastante sencilla. La creo amargada por esa enfermedad. Amargada tranquilamente puede ser un indicador de anagrama, o sea, mezclar las letras de algo. Y si tomo la frase la creo y mezclo sus letras, me puede quedar tranquilamente cólera, que es una enfermedad. Así que cólera. Ah, y acá tengo una interesante. Si yo me pongo a tratar de resolver la 20 vertical, porque sé que ya tengo una letra de acá, encuentro que acá en esta pista tengo arco destruye piedra, con una situación parecida a la de cólera. Destruye puede tranquilamente ser un indicador de anagrama, entonces tengo que, como no sé si la definición está al principio o al final de la pista, porque los crípticos nunca te dicen cuál de las dos es. Uy, están agujerando una pared acá, en una pared cerca de acá. Bueno, tengo que encontrar o bien una palabra que signifique arco combinando las letras de piedra, lo cual no tiene mucho sentido porque la palabra en este caso tiene que tener cuatro letras. Así que mucho más sentido es una palabra de cuatro letras que signifique piedra combinando las letras de arco. Efectivamente, Roca es eso. Y es tan clara la solución de Roca que me doy cuenta de que no puede ser Descartes la solución de 25. Así que acá sigue siendo misterioso. Ahora, ¿qué significa la pista 25? Ahora que sé que empieza con C, no tengo la más pálida idea. Pero si trato de seguir un poco en estas pistas que se cruzan con arpa y con cólera, tengo por ejemplo la pista 22 vertical que dice 25 era hombre inglés y compañía. Acá compañía tranquilamente podría estar como una abreviatura. Así que esto podría terminar en co. Si la palabra termina en co, eso quiere decir compañía. Y hombre inglés significa la palabra hombre en inglés. O sea, man, lo cual resulta en la palabra manco. Así que si bien no tengo idea de quién es el famoso escritor de la pista 25, será que no lo conozco y después lo voy a tener que buscar. Evidentemente era manco porque acá dice 25 era. Así que le faltaba una mano a este escritor famoso. Ah, bueno, sí. Y acá en la pista 24 horizontal, que también estoy mirando porque tengo arpa y cólera y entonces tengo un par de palabras que me pueden ayudar con letritas y contribuir. Tengo Francisco se comió la cabeza del león en el balcón. La cabeza del león es la L. Es muy común en críticos usar la palabra cabeza o cara o frente para referirse a la primera letra o al principio de una palabra. Y la palabra cola o espalda para referirse al final de la palabra. Entonces, la cabeza del león es una L. Y si yo a la palabra balcón le saco una L, queda bacon. Y Francis Bacon es el escritor que estaba suponiendo que podía ser la pista 5 y la pista 8. Sin embargo, la palabra balcón significa claramente palco, que es una palabra que entra en esta pista. Así que, ¿cómo funciona esto? Esto no puede ser otra cosa. Si dice balcón, ¿qué palabra de cinco letras puede significar balcón y que justo encaje con la P y la L? Tiene que ser palco. Pero esta pista solamente me ayuda a conseguir la palabra bacon, no la palabra palco. Bueno, andas a ver. Ya tendrá sentido cuando tengamos más y más palabras. Esta no tiene nada que ver con Francis Bacon. Francisco acá lo que significa es Paco, porque Paco es un apodo de Francisco. Y si a Paco adentro le metes, o sea, se come la cabeza del león, que es la L, queda palco, simplemente. Acá tengo una confirmación de cólera, porque si miro a la pista 26 vertical, dice supuse algo de de Macre inaudito. Algo de significa que en la frase de Macre inaudito voy a tener que buscar adentro una secuencia de letras que pueda ser la respuesta. Efectivamente, en de Macre inaudito tengo las letras de creí, y creí significa supuse. Así que en este caso, la definición está al principio, es supuse una palabra de cuatro letras que signifique supuse y que se encuentra buscando algo de adentro de Macre inaudito, que efectivamente es creí. Modo de operar tela con enemigo 3. No tengo idea de qué significa. No sé quién es 3, así que no sé quién sería su enemigo. Y ya no voy a tener más letras acá para ayudarme. Así que estamos en la lona. Ya veremos qué pasa ahí. Acá en la pista 20 horizontal dice caballo con piel lleva a 3. Inmediatamente caballo, me surge la palabra rosín, pero no termino de entender mucho más de lo que podría ser. Y la última pista, al menos la última pista horizontal, persigue nivel de arte comprometido. Sí, tiene un poquito más de sentido. Nivel, generalmente, y esto lo conozco por la costumbre de Daniel en los críticos que él crea, nivel tiende a significar ras. Siempre en críticos es muy útil tener en la mente muchos sinónimos cortitos de las palabras que aparecen, porque generalmente necesitas dos o tres letras que agregarle una palabra para llegar bien. Así que nivel tiende a ser ras. Y arte comprometido, puedo suponer que comprometido es un indicador de anagrama, así que tengo que mezclar las letras de arte. ¿Y qué pasa? Cuando agarro la palabra ras y le pongo las letras de arte en otro orden, rastrea. Y rastrea efectivamente significa persigue. Así que en este caso, la definición está al comienzo, persigue nivel es ras. Arte comprometido es trea y ya tenemos esa palabra. Acá hay otra interesante, la 18 vertical es cortina iraní, se come una primera y punto. Acá hay un par de indicadores que pueden ayudar a darle un poco de sentido a una frase tan compleja. Una puede llegar a ser una y latina, como el número uno en números romanos. Primera podría ser la letra A, la primera letra del abecedario, o podría ser la primera letra de cierta palabra, como la primera letra de punto o la primera letra de una, la U o la P. Punto generalmente no hace eso. Punto tendría que ser su propia cosa, generalmente se refiere a un punto cardinal. Así que puede ser la N, la O, la S o la E, dependiendo de si es norte, sur, este u oeste. Y teniendo en cuenta que tiene que tener alguna de esas letras, que tiene que tener alguna palabra relativa a lo iraní y que tiene que significar cortina, me inclino por suponer que esta palabra es persiana. ¿Cómo podría ser? Bueno, iraní sería persa. Persa. Después tengo se come una, que es como dije, la I latina en números romanos. Primera, la A, la primera letra del abecedario. Y punto. Norte, una N. Así que si a persa le ponemos adentro IAN, conseguimos persiana, que es una palabra de ocho letras, que significa cortina. Y todo eso lo hicimos por el hecho de que una, primera y punto significa I, A, N. Esta todavía no sé qué palabra es, la 28 horizontal, pero tiene tantos indicadores que ya empiezo a ver cómo poder formarla. Corre sin fin. Puede ser la palabra corre o alguna palabra que signifique lo mismo, sin la última letra. Sin fin. Y regresa significa que tendría que ponerlo al revés. Así que podría ser rock. No tiene mucho sentido porque no hay palabras en castellano que empiecen con doble R, pero podría ser algo por el estilo. En aquel lugar, generalmente termina siendo algún pronombre demostrativo o como es un adverbio tipo allá o ahí o allí. Y también dice regresa. Así que tiene que significar allí al revés. Quizá allá o allí, ahí al revés, podría terminar como Illa. Y quizá si corre significa trota. Podría ser trot. Y si lo pongo al revés, sería tort. Perfecto. Entonces trota sin final, es decir, trot regresa, o sea que tort. Y después allí regresa es Illa, así que me queda tortilla, vaya fritada. Perfecto. Ya estoy bastante seguro de que funciona. Todas las partecitas terminan de funcionar. Bueno, y teniendo eso en mente, la equivalencia entre trotar y correr en mente, ya puedo resolver una que hasta ahora no había podido, que es la 21 vertical. Porque dice oxidar y trotar con nada. Muchas veces la palabra nada se refiere a una O, porque nada significa cero, y el cero es como una O. Así que oxidar y trotar con nada. Y si en lugar de trotar, pongo correr, y a correr, sería co-rer, y adentro le meto una O, la nada, queda corroer, que significa efectivamente oxidar. Así que tengo una palabra de siete letras que significa oxidar, y la consigo reemplazando trotar por correr, y metiéndole una O adentro. Viendo si puedo encontrar las respuestas a alguna de las pistas que todavía no había mirado porque no se cruzan con nada que yo tuviera, encuentro silenciosa ballena asesina al patíbulo. Y ahora me acuerdo de un críptico previo de Daniel en el cual algo del patíbulo se refería a la orca, porque el patíbulo es el lugar en el cual se hacen ejecuciones, así que la orca podría tener algo parecido, y creo que esa es directamente la respuesta. Silenciosa sería una H, porque la H es una letra silenciosa. Ballena asesina sería orca, ahí estamos, y es una palabra de cinco letras que significa patíbulo, lo cual elimina por completo mi intención de que acá dijera Francis Bacon, así que voy a tener que buscar otra solución. Y sigo sin tener ninguna, siempre que menciona a un escritor o alguna persona famosa, sigo con cero ideas de qué podría llegar a ser. Cero ideas. Evidentemente no es ninguna persona que yo conozca. La pista once vertical es bastante sencilla, te atreves con esos animales. ¿Qué palabra puede referirse a atreverse y a animales? Osar. Te atreves es osas. Osar es atreverse, así que con esos animales sería osas. Ahí está. Tiene un signo de pregunta, porque parece que es como una pista más críptica, en la cual no hay una separación muy clara, sino que en este caso incluso es casi como una doble definición. Te atreves, y esos animales podrían ser como dos definiciones de la misma palabra. Acá, muy Dios de juerga, eso huele, estoy casi convencido de que tengo que agarrar las letras de muy Dios. Ah, no, porque las letras de muy Dios son siete, y estos son seis. Bueno, después tengo que ver si se me ocurre algún Dios que tenga una S en alguna parte del nombre y que pueda mezclarse ahí. Igual Dios ya tiene, así que quizá muy es lo que hay que... Ni idea, ya la voy a encontrar. Acá para la 13 pienso que quizá televisión italiana, la última se refiere a la última letra de televisión italiana que sería Na, entonces empezaría con Na, y Nace podría ser es el origen, pero no sé de dónde sacaría esa letra C, así que todavía estoy como dando vueltas por ahí sin saber muy bien qué sería. Ah, y ahora que tengo la R en la pista número 10, ya empiezo a entender cómo funciona, porque idolatra con nitrógeno y embellece, bueno, ¿qué palabra podría significar o idolatra o embellece con esta combinación de letras? Inmediatamente pienso en adorna, y efectivamente funciona, porque tengo la palabra adora, que significa idolatra, metiéndole una N en el medio, así que adora con una N es adorna, idolatra con nitrógeno es embellece. Y ahora que lo pienso, no tengo idea de cuál es la 5 ni la 8, sigue este nombre y apellido que tengo acá, pero dice barriga, acá, dice barriga, podría ser que estoy buscando un sinónimo de barriga como panza y que eso significa que acá tengo que poner pan y acá tengo que poner sa de alguna forma, porque si bien no tengo idea de qué podría ser eso, sí significa que la palabra 13, la palabra 13, acabo de entender cuál es la temática no puedo creer que no lo vi, no solo no es un escritor misterioso que no conozco, sino que es, sería un deshonor terrible que ni siquiera lo conociera y no puedo creer cómo no lo vi hasta ahora. La razón por la cual acá me parece que tiene que haber una Z es porque efectivamente dice la última, así que una Z es la última letra, así que podría una Z, pero la barriga no tiene que estar acá alrededor, tiene que estar acá, esto es panza literalmente, este es Sancho Panza, porque este es Cervantes, y este tiene que ser rocinante, entonces, yo que sabía que la palabra era rocin, por lo cual esta palabra 3 tiene que ser Don Quijote, vamos paso por paso entonces, empecemos por Sancho Panza que es la primera que saqué de la temática, fiel amigo de 3, o sea, fiel amigo de Don Quijote es Sancho Panza, tiene punto amplio, el punto es claramente, ah, el punto es la S, sur, y amplio significa ancho, así que punto amplio significa S, ancho, Sancho, y después barriga, así que panza, listo, eso es todo lo que tiene que haber ahí, y acá abajo donde tengo acuden en descreste a ese famoso escritor, no sé dónde está la B corta, a ver, Cervantes, veo que la palabra acuden seguramente se refiere a van, cuando dice acuden en significa que la palabra van tiene que estar adentro de otra, en este caso es ser es, porque descreste sería seres, no termino de ver ningún patrón acá en descreste, o sea, están todas las letras ahí, no sé cómo haría para sacar las demás, si tengo ser, es, necesito sacarle des, bueno, ni idea, después me fijaré en la respuesta que es lo que está pasando ahí, en las soluciones finales, según el documento de soluciones, descreste significa que hay que tomar la palabra creste y desordenarla, descreste, des sería el indicador de anagrama, así que cuando mezclas las letras de creste te queda certes y ahí le metes van en el medio y queda cervantes, pero la palabra tiene que ser esa y por lo tanto acá caballo con piel lleva a don Quijote, es rocinante, no sé por qué ante sería una piel, honestamente, la RAE me confirma que la palabra ante significa piel, refiriéndose a algunos animales, pero no importa, ahora que entendí la temática ya un montón de pistas aunque no las entienda y acá tengo don Quijote y la lógica es quite jodón loquito de Cervantes, o sea, claramente es de Cervantes porque don Quijote es un personaje de Cervantes y acá tengo quite loquito es un indicador de anagrama, o sea que tengo que mezclar las letras de quite jodón y queda la palabra don Quijote, acá tengo quite estas cinco letras y acá tengo jodón y después qué bueno acá claro la pista número nueve horizontal posgrado en barco es algo que 25 quiere olvidar algo que Cervantes querría olvidar es la mancha la mancha el pueblo en el que se origina don Quijote porque la primera oración de don Quijote efectivamente dice algo con respecto a no querer acordarse específicamente de dónde en la mancha es en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme esa es la frase específica perfecto según el documento de soluciones la mancha es el resultado de tomar MA magíster en artes un posgrado y meterlo adentro de lancha que significa barco y bien ahora ya ya tenemos ya tenemos un poquito más de un poquito modo de operar tela con enemigo de don Quijote bueno los enemigos de don Quijote famosamente son los molinos así que esto sería un molino modo de operar sería un M.O un modus operandi esta sería como la abreviatura de modo de operar de modus operandi M.O con tela tela sería lino así que queda molino bien ahora ya me está dando menos miedo este crucigrama ya empieza a funcionar y efectivamente todos estos cuadraditos negros que están aislados significan que se están entrelazando palabras poco convencionales pero por suerte no son poco convencionales porque sean muy muy raras y difíciles de entender al menos hasta ahora sino porque muchos son son nombres de lugares y de cosas relativas a la novela del Quijote y si ya tengo tantas letras de esta palabra 14 que es gigante que es la palabra que todos los crucigramas crípticos bueno la mayoría de los crucigramas del estilo americano tanto como críptico tienen simetría rotacional así que esta palabra de 10 letras que es Don Quijote tiene que también encajar con una de 10 letras acá que en este caso tiene que ser abundante ¿no? porque abundantes muchas es abundantes la única palabra que pueda significar muchas o ahora no con 10 letras significa muchas y es abundante si aprendo a escribir bien ¿no? abundan abundantes ¿cómo funciona esto? muchas en boro con duna destrozada duna destrozada es es sí acá es aún ahora no es antes así que si pongo aún le meto adentro una ve larga me imagino que boro ah boro es un elemento perfecto no me di cuenta de lo que es boro al igual que como teníamos nitrógeno acá en la pista número 10 acá tenemos boro que es un elemento químico cuya abreviatura evidentemente la ve larga no lo sé pero calculo que sí entonces si metemos boro adentro de duna destrozada me queda abund y si después le pongo antes que significa ahora no queda abundantes y acá en la 17 con letras difusas llegamos a esparcir me imagino que esto es constelar constelar que debería tener todas las mismas letras que la frase con letras o sea si tomo las nueve letras de la frase con letras y las mezclo las pongo de forma difusa voy a llegar a una palabra que significa esparcir con letras sí perfecto es muy interesante esparcir como sinónimo de constelar jamás se me ocurrió cómo daría una definición de diccionario de la palabra constelar pero tiene sentido tiene sentido me gusta y acá muy dios de juerga eso huele bueno eso huele termina va a ser sobaco ¿no? sobaco ¿qué significa muy dios de juerga? vac o vaco es un dios ¿no? vaco tiene algo que ver con el vino no sé y so so significa muy en inglés no me parece si fuera así diría algo como en inglés o en londres en la pista so también es una preposición en castellano pero muy vieja que cayó muy en desuso no sé no sé si significa muy a ver busquemos busquemos cosas ¿por qué no? ¿qué significa so? ¿cuál es la preposición? para potenciar ah sí totalmente yo tenía pensado en el significado en la preposición que significa bajo o debajo de como dice acá pero evidentemente también tiene otro otro uso como un adverbio que es un enfatizante así que significa muy excelente no sabía que tenía ese significado la pintura representa a un joven dios vaco perfecto y el joven dios vaco es dioniso perfecto así que es el dios de la fertilidad y el vino listo estaba más o menos por ahí mi mente pero no llegué hasta que no tuve suficientes letras alrededor y sobaco efectivamente huele y vaco como dioniso como es un dios asociado al hedonismo y a los excesos es un dios de juerga por eso de juerga no es un indicador de anagrama como yo en su momento supuse sino que literalmente dios de juerga es vaco lanza par de acostados es una pista muy muy linda lanza par de acostados es una definición doble en la que las dos partes bueno no esta sería la definición porque si esta fuera la definición no sería no sería siete letras sería cuatro y tres qué frase que pueda significar lanza par podría también significar acostados y la respuesta es echa dos lanzar un par es echar dos porque lanzar y echar son lo mismo un par y dos pueden ser lo mismo y efectivamente echa dos todo junto es echados que significa acostados y acá estoy pensando qué palabra podría ser de nueve letras que signifique amigo o insignia pero además yo ya sé que algo tengo que meter adentro de carro quizá y tengo que poner una M en algún lado porque el equivalente a mil en números romanos que vendría a ser una M así que con pinche creo con pinche con pinche acá tengo coche y adentro de coche puse en carro en coche cabe mil insignia mil insignia sería M pin perfecto sí una insignia es un pin y la M que había dicho es el mil así que con pinche en la pista número uno bueno yo ya sé que esto tiene que ser dulcinea dulcinea porque sería la novia de don quijote en una interpretación muy quijotesca ¿no? de esa relación pero bueno ponele que sería la novia de don quijote dulcinea pantalla grande en derrumbe retrasa pantalla grande es cine cine eso es pantalla grande cine derrumbe es un alud alud y dice derrumbe retrasa porque hay que escribirlo al revés así que si tomo la palabra cine cine y la meto adentro de alud al revés que sería dula si adentro de dula pongo cine queda dulcinea metes en recipientes sería encajes encajes que tiene un signo de exclamación porque significa que la pista es más literal porque efectivamente meter es encajar pero también meter en un recipiente es encajar es meter en una caja así que encajes funciona ahí y me quedan estas dos pistas más misteriosas uno esos que fluyen quebrados es posible que uno esos que no son demasiadas letras para que mezclándolas llegue a algo que significa quebrados tampoco creo que uno puede ser la definición porque no hay ninguna palabra que termine en s con nueve letras que pueda significar uno me imagino que el uno es simplemente esa y latina el número uno en números romanos esos que fluyen serían quizás ríos irio ir iriou no, no creo pero sí podría ser ríos así esos que fluyen ríos pero después ya no me queda nada para para meter acá adentro iriquedos no creo que iriquedos sea nada porque podría ser la palabra que literalmente no, porque sería esos que fluyen o no podría ser uno esos que fluyen quebrados y acá estoy en la misma televisión italiana la última es el origen no sé qué podría referirse de la televisión italiana qué podría ser el origen me imagino que en algunos mitos aborígenes el maíz podría ser el origen maíz la pregunta es por qué m a i sería televisión italiana de manera que después agregando una z si busco ma i italia no, es una palabra es el origen televisión italiana seguramente hay una palabra más obvia que termina en z y que funciona como origen matriz obviamente no puede ser son muchas letras raíz raíz es el origen sigo preguntándome por qué televisión italiana sería sería ray la ray es la compañía de radiodifusión pública de italia ok ray 1 es el principal canal de televisión y el primero de italia listo misterio resuelto misterio resuelto no había manera de que lo supiera pero era era tranquilamente se podía buscar había suficientes pistas para después terminar buscándolo el origen es la raíz así que televisión italiana sería ray y la última es la z eso me deja solamente con esta palabra 1 esos que fluyen quebrados si la palabra que significa quebrados imagino que tiene que terminar con 2 ningún sinónimo que pueda buscar de quebrados se acerca ni siquiera a la distribución de letras que necesito no hay muchas letras que podrían ir entre una u y una d hundos urdos bueno también supongo que podría ser des los que fluyen si no son los ríos podrían ser fluidos influidos pero no entra líquidos li il iliqui tampoco es una palabra que yo conozca uy ahora soy muy parcial a líquidos porque ¿qué podría significar esos que fluyen si no fuera líquidos que entra perfectamente en esta secuencia de letras licuados no tampoco ni no hay ninguna palabra que yo conozca ilíquido iliquidar ah si líquido significa algo que tiene que ver con plata podría ser que ilíquido significa quebrado en deuda ok o sea que tiene que ser ilíquido ilíquidos y es una buena es una buena pista solo que en algún lugar del resto de la grilla me equivoqué así que voy a tener que repasar esto ya está resuelto ilíquidos tiene que ser la respuesta voy a tener que buscar que y justo acá abajo veo una en la que me pude haber equivocado porque acá dice encajes metes en recipientes pero metes no está en subjuntivo está en indicativo metes o metes en mi acento no es encajes es encajas encajas me confundí el tiempo verbal me confundí el tiempo verbal y corrigiendo uy que suerte que encontré rápido ese problema si no hubiera estado buscando toda la toda la grilla muy bien muy bien perfecto solucionado entonces en una hora y media el crítico número 5 me encantó me encantó y un crítico temático con una temática bastante que tendría que haber sido bastante más obvia desde el principio yo tardé mucho en tardé mucho en llegar pero pero me gustó me gustó me encantó y creo que salvo por ilíquidos todas las demás palabras estaban dentro de mi vocabulario así que no tuve que asustarme ni irme para ninguna cosa demasiado desconocida perfecto bueno ahí estamos entonces lo dejamos acá recuerden que tienen los enlaces a los demás críticos de Daniel ahí en la descripción y también a un par que estuve haciendo yo pero esos tenganles un poco más de paciencia no sé cuán buenos serán y estamos gente estuvo muy bueno nos vemos en el próximo Criptiñol